San Pedro Alcántara recupera este año la festividad del Día de Andalucía del próximo 28 de febrero con diversos actos programados entre los que destaca la izada de la bandera y una degustación gratuita de callos en la plaza de la iglesia. El tenente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña y la responsable de fiesta María Guerra ha presentado los actos que comenzarán a las 11 de la mañana con la izada de la bandera andaluza en la tenencia y a continuación a partir de la una en la plaza de la iglesia con la degustación de callos y diversas actuaciones musicales. Bueno, pues agradeceros también vuestra presencia en esta rueda de prensa que hoy lo que tratamos es de anunciaros las actividades que se van a hacer durante el día 28 de febrero por parte de la tenencia de alcaldía de la delegación de fiesta. Algo que además recuperamos, es decir, porque el Día de Andalucía, cuando la tenencia de alcaldía en fechas de hace muchos años tenía competencias, que después se fueron perdiendo poco a poco, pues una de las fiestas que se llegaron a hacer, además de una manera importante, era celebrar el Día de Andalucía. Yo todavía recuerdo que se hacía alguna de las fiestas que se hizo en la zona de las ferias, en la zona del campo de Ordoñe, donde se hacían paelladas, donde habían actuaciones, venían grupos roles, y se hacían este día para los andaluces y especialmente para los sonpedereños, era un día muy especial. Sin embargo, con el tiempo se ha ido diluyendo, se ha ido diluyendo y ha quedado como un día de fiesta, un día no lúdico o un día de no trabajo, pero el resto prácticamente no se ha hecho nada. Marbella ha decidido, y además yo creo que con muy buen criterio por parte del alcalde, de que ese día sea el día en el que se entregan las medallas de la ciudad, yo creo que es emblemático, ellos van a hacer esas fiestas en Marbella, y nosotros entendíamos que también teníamos que hacer algo para potenciar esto, y además así viene reflejado en nuestro programa electoral. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues en principio tendremos la Isada de Bandera, que será a las 11 de la mañana, además tenemos el compromiso con un sanpedreño, que van a venir también a cantar el himno con su música, con baile, en fin, queremos también darle esa enjundia al himno de Andalucía. Y luego, a partir de la una, pues para todo el que quiera venir a San Pedro a la plaza de la iglesia, pues haremos una degustación de callos, es decir, les regalaremos a todo el que venga por la zona, pues les regalaremos un platito de callos para que de alguna manera también, porque muchas de estas cosas se hacen pensando en crear actividad económica también en el pueblo. Si la gente sale, viene y toma sus callitos, después lo mismo se va a comer a un restaurante, se va a un bar, se va a tomar unas cervecitas por aquí, y le damos de alguna manera también vida a los comerciantes. Durante ese tiempo, pues traeremos también, recordando y conmemorando la música de nuestra tierra, vendrá una panda de verdiales, que es la panda de verdiales de Parauta, que hará un pasacalle por la calle Márquez del Duero, y un poco hará la actividad para animar a la gente y acercarla a la plaza de la iglesia, donde se montará el escenario, etcétera. También Juanjo Alcántara nos recreará con flamenquitos, un flamenquito no hondo, más bien festivo, haciendo sus rumbitas y su tal, otra persona súper conocida para nosotros. Y también otro grupito sanpedreño, que también hace su actividad con el cante flamenco, que se llama Sonocay, que también estarán con nosotros. Aparte de eso, también habrán, hay un par de grupos de aquí de la zona, de coro, que también harán, recordando que hoy es el Día Andalucía, y todo enfocado, bueno, pues a nuestras formas, a nuestras tradiciones musicales, como es, bueno, pues, malagueño como no puede ser otra cosa, que son los verdiales y la musiquita flamenca. Yo desde aquí hacer una invitación, no solo a los sanpedreños, sino a toda la gente que quiera venir del entorno, Nueva Andalucía, Marbella, la gente de Isdabe, la gente que quiera echar ese día de Andalucía con nosotros en nuestro pueblo, porque vengan allá ese ratito y disfrutar del día. La Isdabe de Bandera, para que no coincida, porque tenemos que estar a las 12 en el acto de entrega de medalla de la ciudad, entonces la hacemos un poco temprano, no hubiera gustado hacerla a las 12, pero es a las 12 que es allí, entonces no convenía. A las 11 se hace, y luego a partir de la 1, pues ya es cuando será todo el resto de actividades en la plaza de la iglesia.